Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y yo estoy segura que vamos a estar de acuerdo en esto. Nosotras las mujeres queremos hacer cambios en el mundo, pero para lograr esos cambios necesitamos aliados. Uno de esos aliados es Cartier, por eso nos vinimos a Dubái para conocer cómo Cartier ha ayudado tantas mujeres a lo largo de estos 15 años con el programa Cartier Women's Initiative. Esto es un programa que ayuda a mujeres emprendedoras de manera integral, con mentorías, con apoyo financiero, social y humano para que sus organizaciones impacten en sus comunidades, en la sociedad y por ende, pues cambien el mundo. En el marco de Expo 2020, acá en Dubái, tuvimos la oportunidad de visitar el pabellón de la mujer de Cartier, donde se enaltece el trabajo que ha hecho la mujer a lo largo de los años para el progreso de la humanidad y se visibiliza sus logros, su sensibilidad y sobre todo su inteligencia. Ahora, para seguir empoderándonos nosotras las mujeres y avanzando en este camino de la igualdad de género, definitivamente hay que incluir a los hombres. Todos tenemos que estar involucrados en estas conversaciones, por eso hoy, en el marco de la Semana de la Mujer y en el marco del tercer aniversario en Defensa Propia, pues hemos decidido hablar con un hombre. Como ustedes saben, este espacio fue creado para darle el micrófono a la mujer, para hablar de nuestros cambios y para hablar de nuestras transformaciones y que transformándonos adentro, sabemos que podemos transformar nuestro entorno. Con casi 200 episodios publicados, miren lo que hemos aprendido, ¿no? Cómo hemos cambiado, hemos pataleado un poquito, pero no se puede negar que hemos progresado y sobre todo hemos crecido. Y como no queremos que se detenga el aprendizaje, hoy vamos a hablar con un hombre al que quiero y admiramos mucho y que desde el 2016 alza su voz e invita a que todos nos sumemos a este tema, al de la igualdad de género, que no es un tema solamente de la mujer, sino es un tema de derechos humanos. Por eso hoy converso con Edgar Ramírez. Muchos los conocemos por sus películas, por Point Break, por Joy, The Girl on the Train, Jungle Cruise, Yes Day, o por su interpretación como Gianni Versace o como Carlos el Chacal. Pero Edgar también ha venido trabajando desde hace ya muchos años con He for She. Esto es un movimiento mundial de solidaridad de las Naciones Unidas por la igualdad de género, donde entre muchas cosas ayudan a redefinir la masculinidad y a cuestionar los estereotipos de la sociedad. Mira, en este episodio que disfruté tanto, y yo sé que ustedes también, hablamos del por qué Edgar se sumó a esta causa, habiendo tantas causas en el mundo, ¿no? Hablamos de darnos cuenta de que los cambios comienzan por nosotros mismos, que la única manera de trascender los estereotipos es hacernos conscientes de ellos y no encasillarnos. Hablamos de lo que ha aprendido Edgar de las mujeres que lo rodean, a qué le tiene miedo y cómo lidia con ese miedo, cómo lidia con la angustia, con la ansiedad. Y hablamos de cómo ha tenido que reinventarse para darle foco a las cosas que hoy en día realmente le importan. Miren, antes de dejarlos con Edgar, yo le quiero dar las gracias a los amigos de Cartier, no solamente por hacer posible este episodio, sino por toda la inspiración que nos llevamos de vuelta a casa, gracias a todo el trabajo que hacen para apoyar a las mujeres. Son tantas cosas las que hacen con el Cartier Women's Initiative que yo les voy a seguir hablando de todo este apoyo que le dan a la mujer en mis diferentes plataformas y en este podcast, porque la verdad que es increíble y es súper inspirador y hay que seguir empoderándonos. Mientras tanto, los dejo con Edgar Ramírez en Defensa Propia. Bienvenido Edgar Ramírez a En Defensa Propia. Muchísimas gracias. ¡Qué emoción! ¡Qué demasiada emoción! Sí, 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 es muy especial. ¿Tú sabes que de la lista de invitados que nosotros teníamos, sabes, como que aquellas personas que quisieras que pasaran por En Defensa Propia, en la lista de hombres, siempre estabas como el número uno? ¿En serio? Edgar, Edgar, Edgar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Porque esto lo pudimos haber grabado en los tres años que cumple esta semana En Defensa Propia. Hemos tenido oportunidades para poderlo grabar. Claro, sobre todo en los últimos dos años. ¡Exacto! ¡Exacto! Y mira tú dónde venimos a conversar. No, es increíble, es increíble. Sí, no, bueno, es muy especial, es muy especial que estemos aquí en este día, además, en el Día Internacional de la Mujer y estar en la Expo Dubai 2022. Invitados, invitados por Cartier, participando en el pabellón de la Mujer y participando en el pabellón de la Mujer. Como que todos los elementos se unieron. Sí, sí, sí. Edgar, salud, con café. Salud, con café. Además, Edgar, que tú has sido una persona que ha levantado su voz por la igualdad de género. Que de todas las causas que hay en el mundo, porque mira que hay, ¿no? Sí. Tantas carencias, tantas causas, los niños, los ancianos, la naturaleza, el clima. Tú te has dedicado a alzar la voz por la igualdad de género. ¿Qué fue lo que te invitó a ti a ser parte de HeForShe? Explícanos qué es HeForShe y, bueno, ¿qué te movió para hacerlo? Sí. Bueno, de nuevo, y además como esto es un podcast, pues no hay como mucha ni formalidad ni tampoco, me imagino, demasiada restricción de tiempo, ¿no? Para mí, para mí es muy, y ya te voy a responder, pero para mí es muy especial estar haciendo esta conversación contigo. Sí, yo lo sé. Aunque hemos hablado en otros medios, hemos hablado en otros ambientes, hemos hablado en otros programas de televisión, programas de radio. A lo largo de los años. Sí. Y mira, nos encontramos en defensa propia. Sí, para mí es muy especial, para mí es especial tener esta conversación contigo porque además tú eres una de las mujeres que yo más admiro en el mundo. Ah, te quiero. Es verdad. Fíjate. Y te quiero, pero es aparte de lo que mucho que te quiero, esta admiración que yo siento por ti y el nivel de influencia tan positiva que has tenido por tantos años en todos los venezolanos y las venezolanas. Y ahora que te has dedicado principalmente al empoderamiento femenino es algo que me emociona mucho, me emociona mucho tener esta conversación contigo porque mujeres como tú me han inspirado a mí a intentar ser un aliado y poder ser parte de la conversación. Porque básicamente los hombres somos la otra mitad de la conversación sobre la igualdad de género. Y es la razón por la que yo he tratado en los últimos años de mantener mis oídos abiertos y de mantener mis ojos abiertos para ver de qué manera los hombres podemos participar en el desmantelamiento del sesgo y de la inequidad de género. ¿Del estereotipo? Del estereotipo. Nosotros, básicamente, para responderte a la pregunta que es HeForShe, HeForShe es un movimiento de solidaridad impulsado desde las Naciones Unidas, es el movimiento más transversal de todas las Naciones Unidas. Yo fui inaugurado como embajador del movimiento en el 2016, que tuve el gran honor de hablar durante la Asamblea General y, bueno, explicar un poco. Yo tuve la oportunidad de dar un discurso donde justamente hablaba de cómo los estereotipos de género vienen de la sociedad y afectan no solamente a las mujeres, sino a todos los géneros, a los hombres y a todos los géneros que existen. Pero la sociedad está dominada por hombres, entonces tiene todo el sentido del mundo que los hombres asumamos la responsabilidad de poder desmantelar esos estereotipos. Claro, que se sumen a la conversación, porque una vez siente que esto es el movimiento femenino, que somos las mujeres las que nos tenemos que unir, porque, bueno, ha habido separación, hemos sido, hemos competido entre nosotras, nos hemos, tú sabes, peleado por puestos, porque son muy pocos los que hay. Y siento, y esto lo he hablado con muchísimas mujeres acá en el podcast, siento que hay más compañerismo, hay solidaridad, sabemos la importancia de unirnos entre mujeres y pensamos que esto es una conversación entre nosotras. Y también lo pensé yo así por mucho tiempo y por eso abrí los micrófonos solamente a las mujeres aquí en Defensa Propia, porque los hombres la han tenido por mucho tiempo, sin, ojo, sin ánimos de venganza, para nada, sino más bien por igualdad. Sí. ¿No? Pero sí también me he venido preguntando desde hace un rato cómo nos reconstruimos entre hombros y mujeres y cómo levantamos una nueva relación entre, o sea, no me parece correcto la exclusión, sino más bien la inclusión. Y esto que estás diciendo es como el carácter de esta conversación, o sea, y la importancia de que los hombres se sumen a la lucha por la igualdad de las mujeres. Y cuando ni con la lucha no es la lucha por la venganza, no. Sí, sino es una lucha antagónica, sino es una lucha justamente contra esos sesgos y esos estereotipos que, como decía hace un minuto, vienen de la sociedad. Exactamente. Porque no solo es responsabilidad de las mujeres desmontarlo, sino los hombres también. Tenemos que cooperar e involucrarnos en la conversación porque estos estereotipos de género no solamente afectan a las mujeres, sino afectan a los hombres también. De modo que tu liberación es mi liberación también. Claro, Edgar, tan importante lo que estás diciendo. Entonces nuestros caminos están interconectados como unas cadenas de ADN, donde si yo te ayudo a ti a alivianar la carga, también me la estoy, me estoy ayudando a mí. Es así. Y eso te das cuenta, por ejemplo, lo que nos une a nosotros, como yo lo decía en el discurso que hace un minuto te decía que tuve el honor de dar hace unos años, en el 2016, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y es justamente que lo que nos une como seres humanos son las emociones. Y las emociones son cosas que sentimos todos. Pero socialmente existen estereotipos acerca de cómo sentir esas emociones. Porque las emociones son unisex. Exactamente, son unisex. O sea, corresponden a todos los géneros. Sí. Y aquí voy a mirar un poco alrededor porque somos varias personas que estamos aquí y me emociona mucho que tenemos como un pequeño foro. Sí, sí, nuestro mini público. Un mini público acá de gente interesantísima además. Y por eso, bueno, voy como un poco a tener la conversación, o sea, que podamos conversar entre todos. Y lo que, y lo que, y, 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 pero la forma en la que, en la que, en la que la sociedad en general, o sea. Los permisos. Exacto, los permisos que tenemos para sentir esas emociones o para tener que reprimir esas emociones varían de acuerdo al género según estos estereotipos. O sea, por ejemplo, las mujeres son completamente, según este estereotipo, las mujeres son absolutamente emocionales y ese es el estereotipo. Las mujeres no sienten otra cosa sino emociones, son emocionales. Los expresan, lo tienen que decir. Incluyen, sostienen, protegen. Exactamente. Y los hombres no. O sea, de acuerdo, de acuerdo a estos estereotipos de género, los hombres no debemos sentir emociones. Los hombres no debemos ser emocionales. Los hombres debemos, se nos educa desde niños a reprimir estas emociones. Y cuando estas emociones no tienen un escape, no tienen un lugar como canalizarse, y sobre todo, por ejemplo, las emociones de ira, las emociones negativas, cuando se expresan hacia afuera, por lo general se expresan en la forma de violencia. Y de allí, la violencia de género, porque por lo general se expresan en una violencia hacia las mujeres. Y cuando se expresan hacia adentro, viene la forma de autodestrucción. Y que es una realidad que el suicidio es muchísimo mayor, o sea, muchísimo más presente en los hombres que en las mujeres. O sea, solamente en Inglaterra es tres veces mayor, solamente para nombrar un dato, es tres veces mayor el suicidio en hombres que en mujeres. Pero entonces el trabajo de cambiar los estereotipos es de todos, o sea, igual nosotros las mujeres. Mira lo que nos pasó en el aeropuerto, porque Edgar y yo, el equipo, Valentina, Corina, todos Eugenia, estamos compartiendo desde hace unos buenos días, ¿no? Un par de días, por lo menos. Y entonces, cuando llegamos al aeropuerto, como que Valentina, es como que, ay, Edgar, tienes dos maletas, en cambio nosotros las mujeres tenemos una cada una. Y tú hay que, igualdad de género. Total. O sea, ¿cuál es el problema? Porque el cambio comienza, o sea, también es nuestro trabajo, porque nosotras las mujeres pensamos que son los hombres los que nos estereotipan, pero nosotros también nos estereotipamos a nosotras mismas y los estereotipamos a ustedes. Claro, porque es un tema cultural, o sea, es un tema cultural, entonces es un tema de desmontar. Los hombres tienen que trabajar, ser próspero, ser exitosos. Claro, es que ese es el otro, ese es el otro gran estereotipo, o sea, los hombres tenemos que todo el tiempo competir, todo el tiempo ser ganadores, todo el tiempo triunfar, debemos hacer dinero, debemos estar disponibles para el sexo siempre, debemos ser promiscuos, debemos, o sea, a ti nunca te preguntaron de niña, ay, ¿cuántos noviecitos tienes en el colegio? Ay, no. Eso no te lo preguntaban, más bien es como que no tengas novio en el colegio. Y me gustaban varios, pero no podía. Pero nunca te lo preguntaron, ¿cierto? Nunca de niñita te decían, ay, bueno. A ti sí. A mí sí hay, pero ¿cuántas noviecitas tienes en el colegio? Cuando eres chiquito. Entonces ya de una vez hay un sesgo, es como que yo tengo el permiso de estar… Pero es invisible. Claro, es como la típica también de las niñas recogen los platos y lavan los platos y los niños jugamos mientras tanto. Los niños estamos jugando cuando nos llaman a comer. Pues yo recuerdo a mi hermana sirviendo con mi mamá y con mis primas la comida mientras los varones jugábamos y nos llamaban para comer. Es así. Eso lo comentó Isabel Allende también en la conversación que tuvimos. O cuando estás en el colegio y te dicen, no, yo no quiero jugar con las niñas o yo no quiero hacer ese trabajo con las niñas, ya el sesgo comienza allí de inmediato. Y obviamente mi familia no es particularmente conservadora, pero obviamente crecí en un hogar y dentro de una sociedad y en un país donde estos sesgos existen de una manera muy… Pero a ti te enseñaron a demostrar tus emociones. O sea, vienes de un papá agregado militar. O sea, no me enseñaron, no me dijeron tienes el derecho de expresar tus emociones, pero nunca me dijeron no las expreses. Entonces esa fue la suerte que yo tuve. O sea, a mí nunca, yo no recuerdo nunca a mi papá diciéndome no llores. Pero yo sí recuerdo crecer en un ambiente donde se decía, los niños no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Porque eso era una característica o una… De debilidad. Una característica de debilidad asociada con lo femenino. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, de hecho hay una anécdota que para mí fue decisiva en la identificación del sesgo y sucedió en mi familia. Yo tengo tres sobrinos, dos varones y una niña. Hay un varón que es mayor, luego viene la niña, luego viene el más chiquito. Y un día estábamos de vacaciones, toda la familia está, mi papá, mi mamá, mi hermana, los tres niños y yo, y estábamos en la playa, y sabes esos momentos en los que todo el mundo está como callado, estamos como todos sentados uno al lado del otro, pero todo el mundo está como en lo suyo. Y a la niña, en ese momento, que tenía seis añitos o cinco años, a ella, María Camila se llama, que bueno, la adoro, es como la niña de mis ojos, y María Camila, a ella en ese momento no le gustaba llenarse de arena, no le gustaba llenarse de arena, y de vez en cuando se levantaba, se iba para el mar, se limpiaba la arena y se devolvía. Y hubo un momento en que fue a la playa, se quitó la arena, y cuando regresó, su hermanito menor, Luis Alberto, se sentó en su silla, ¿no? Entonces ella protestó y dijo, y dijo, bebé, es mi silla, me bebé, ¿no? Y el otro era más chiquito que ella. Ah, esa es mi silla, es mi silla, se sentaste en mi silla, esa es mamá, se sentó en mi silla. Y todo el mundo fue como, yo recuerdo que estaba leyendo un libro, como que miré, como que no preste mucha atención, como que mi papá ni miró, mi mamá, como que cada quien estaba en lo suyo. Y cuando ella protestaba, ella seguía protestando, alguien le dijo, no sé si fue mi hermana o algo, no fui yo, pero fue alguno, o mi papá, mi mamá, o mi hermana, le dijeron, bueno, pero mi amor, siéntate en la otra, o sea, siéntate en la otra silla. Ofuscada se sentó, pero lo dejó así. Y al rato, ella se levanta de la silla nuevamente, se va para el mar, porque se ve llenado de arena, se va para el mar, se quita la arena, y cuando regresa, es su hermano mayor, que en ese momento tendría como 12, 13 años, que se sienta en su silla. Y la niña vuelve a protestar, esa es mi silla, esa es mi silla, Enrique, Enrique Alberto, es un hombre, esa es mi silla, y alguien de nuevo dijo como que, bueno, pero ya, siéntate en la otra. Y en ese momento, la niña se fue como para una palmera, y se puso a llorar. Y cuando yo la escucho llorando, como que ahí sí me levanto yo, como que levanto la mirada del libro, como que la veo a ella, veo la silla, veo a su hermano mayor, la veo a ella, veo la silla, y dije, ya va, luego tú te levantas de esa silla, le devuelves la silla a tu hermana, y nosotros todos tenemos que tener una conversación, porque allí comienza el sesgo. Si tú cambias el género, y hubiese sido cualquiera de los dos hermanos mayores que se hubiese ido a quitar la arena en el mar, y hubiese sido la niña, la que se sienta en el asiento, de alguno de ellos, te aseguro que cualquiera de los adultos hubiese dicho, María Camila, te paras esa silla y se la das a tu hermana. Pero como ya era la niña, no pareció importante. Y ese fue el momento, para mí esa es la gran anécdota, en la que yo dije, yo me tengo que involucrar. Y fue cuando justamente coincidió, por cosas de trabajo, tuve la oportunidad de conocer a la persona que hoy por hoy es una de mis mejores amigas, Elizabeth Nemanguiaro, que fue quien creó el movimiento He For She, la conocí en una película de una película, y conversamos en el cóctel, compartimos estas cosas y así comenzó mi trabajo ya más formal por la igualdad de género. Claro, porque es como hacer consciente, no sé si esta es la palabra correcta, pero hacer consciente del privilegio que hay en cada uno de los géneros y diferentes situaciones. Pero digamos, el privilegio que hay en el género masculino, en cuanto a aplicar para una posición, en cuanto a ser elegido para una posición, o sea, pero hacerlo consciente. Ese es el gran reto de la sociedad. Claro, es que al final, yo escuché, no recuerdo ahora el nombre, pero esto se lo escuché a una mujer en una entrevista que dijo que el feminismo no es otra cosa sino igualdad. Y no es otra cosa sino darte cuenta del sesgo. Y cuando te das cuenta del sesgo, cuando te das cuenta que existe un sesgo, ya se abre un espacio para el cambio. Claro, entonces también es trabajo de la mujer señalar el sesgo. Es trabajo de todos, obviamente. O sea, mientras mayor conciencia tenemos, más fácil es poder desmontar estos estereotipos. La palabra privilegio es algo que se ha utilizado últimamente y es una palabra que genera mucha división y muchísima controversia. Pero la realidad es que sí, la realidad es que yo solamente tengo una hermana y yo puedo darme cuenta, yo puedo recordar de una manera muy clara los privilegios que yo tuve en comparación con ella. O sea, yo nunca tuve un techo para mis sueños, mi hermana sí. Y creo que una de las cosas que más me impulsa a mí en lo personal a involucrarme en estos, involucrarme en este trabajo es justamente que todo el mundo tiene derecho a soñar. Y independientemente de tu género. Yo quiero trabajar por un mundo en el que mi sobrina no tenga un techo para sus sueños. O sea, mi hermana, por ejemplo, mi hermana maneja increíble, mi hermana agarra un carro y es increíble como maneja. Mi hermana es un piloto increíble y ella quiso ser piloto de carrera. No te creo. Claro, pero no hubo, no hubo, no hubo realmente un apoyo, ni siquiera una discusión sobre eso. Claro. Porque es que las mujeres no, o sea, en aquel entonces las mujeres no compiten. Inclusive si María Camila tu sobrina lo quiere ser hoy en día, cuidado. Por supuesto, es completamente diferente. No hay espacio todavía. Exactamente, pero efectivamente las cosas son muy diferentes y bueno, ella tiene un tío. Claro, claro, sí. Que si ella quiera hacer eso, o sea, el sueño que ella quiera conseguir, bueno, me tiene a mí como aliado, ¿no? Entonces, yo no, volviendo al punto, yo no crecí con límites en los sueños que yo quería cumplir. Es más, yo no crecí ni siquiera con la conciencia de que podía haber un límite. Claro. Yo en conversaciones con mi hermana, este, claro, mi hermana ahora está cumpliendo sus sueños. Es una mujer muy empoderada, pero no fue siempre así. O sea, tuvieron que pasar cosas, tuvieron que pasar años, tuvieron, hubo conversaciones, hubo golpes, hubo revelaciones. Claro, obvio. Y ahora ella está cumpliendo sus sueños, como tú los estás cumpliendo también de muchas maneras, ¿no? Este, porque hemos conversado, además somos amigos personales y siempre estamos teniendo revelaciones. Y ahora ella está empoderada, pero volviendo al tema histórico, no es la regla, ¿entiendes? Y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero bueno, Edgar, a ver, tú no has tenido límites para tus sueños, pero obviamente has tenido que trabajarlos, has tenido que cambiar de mentalidad, has tenido que, ¿sabes?, hacer cambios en ti mismo, porque cada vez quieres llegar más lejos, porque ese sueño cada vez, cuando llegas a una etapa dices, ah, no, es más allá, llegas a otra etapa, ah, no, espérate, no era aquí, era más allá todavía. Lo podemos ver a través de tu trabajo. Y entonces, la pregunta puede ser muy abierta, pero, a ver, ¿cómo se cambia de mentalidad para llegar más lejos? Y voy a tu caso. Tú venías haciendo tu carrera de actuación, te hemos visto, o sea, algo más público que una carrera en la actuación, no puede haber, creo yo, pero en esos puntos que son importantes, esos highlights de tu carrera, donde dices, bueno, de venezolano, pasas a ser actor venezolano, pasas a ser un actor latino, a un actor latino, pasas a ser un actor internacional, que creo que el punto fue con Carlos del Chacal, que te dio como ese, ese impulso para entonces, de aquí es otro tampolín. ¿Cuál es tu disposición a cambiar tus propios pensamientos y tus propios límites? Porque está bien, tú no tuviste límites para tus sueños, pero uno se pone sus propios límites, ¿no? ¿Cómo se reinventa uno su propia mentalidad para llegar más lejos? Sí, claro, lo que pasa es que en la respuesta que yo te voy a dar, tiene que ver con la superación de límites personales. Y no es que las mujeres no los tengan, existen porque somos seres humanos. Los seres humanos tienen límites personales y zonas de confort y cosas en las que... Zonas de confort, que es curioso que se llame zonas de confort porque lo asociaríamos con estar cómodos, pero realmente es todo lo contrario, ¿no? Son circunstancias limitantes que tenemos todos que superar. Pero en el caso de la conversación sobre género, existen otros límites que las mujeres tienen que superar. Porque, ojo, y esto no es un mea culpa, ¿eh? O sea, yo quiero aclarar que no es que yo me sienta culpable por ser hombre. No, para nada. Esto no es un mea culpa. Esto sencillamente... Porque además, Erick y yo lo hemos conversado y es importante que lo conversemos ahora, lo hemos conversado personalmente. Y es que, de nuevo, esto no es una lucha antagónica, ni es un tema de mea culpa, de debo sentirme culpable porque soy hombre. O sentirte responsable, claro. No, es asumir. Es que la palabra responsabilidad es bellísima. Porque es completamente distinta a la culpa, ¿no? La responsabilidad es sencillamente asumir el rol que tú puedes hacer para cambiar una situación. Este... Si no ser un espectador, si no ser parte de la solución. Exactamente, si no estar activo porque además, como decía hace unos minutos, si yo trabajo para tu liberación, si yo te ayudo a sobrellevar esa carga, yo me estoy ayudando a mí mismo también a sobrellevar esa carga. Porque, de nuevo, los estereotipos de género nos afectan a todos. En el caso de los límites personales, yo... Si tuviera que darte una respuesta sobre eso, es que una cosa te lleva a la otra. O sea, yo creo que no... No hay un... Para mí... Es curioso. No lo había... O sea, no me había sentado a pensar cómo... Cómo hago yo para superar. O sea, yo... Simplemente, si tienes miedo, es lo con miedo. Eso es lo que yo diría. Porque el miedo lo tenemos todos, que además es la cosa más humana del mundo. O sea, unos días somos muy valientes y otros días estamos llenos de miedo. Y es lo más natural del mundo. Sí. Unos días son unos días muy oscuros y otros días son unos días luminosos. Y está bien sentir la oscuridad. O sea, está bien sentir miedo. Está bien sentir que no vas a poder. Está bien sentir eso. Que, por ejemplo, a los varones no se nos permite sentir eso, ¿no? Socialmente. Sí. O sea, socialmente sentir miedo es algo que socialmente no se nos permite. Para nada. Y está completamente... Es completamente normal. Porque cambiamos todos los días. Y unos días vamos a tener menos miedo que otros. Otros días vamos a tener más miedo. Y para mí tiene que ver con la aceptación... Con la aceptación de que algo te produce incomodidad. Que algo te produce inquietud. Que algo te produce incertidumbre. Aceptarlo. Tocar fondo. Porque una vez que tocas fondo no hay otro lugar para donde ir sino hacia arriba. O sea, una vez que tú aceptas... Sí, ya. Una circunstancia que te inquieta, que te pone nervioso. No hay otra alternativa sino buscar una solución. ¿Y qué te da miedo a esta? A mí me da miedo la muerte, por ejemplo. ¿En serio? Sí. A mí me da mucho miedo la muerte. ¿Y piensas mucho en eso? Creo que sí. Porque si no... Creo que... Es que es muy claro. Y es un tema que tengo que resolver, ¿no? Digo, si es que eso se puede. O sea, mientras estoy vivo, pues... Exacto. Porque si no se resuelve solo también... Porque si no se resuelve solo ni me enteraré. Pero sí le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la sensación del no más. Le tengo miedo a la sensación del hasta aquí. O sea, la sensación de no continuidad. O sea, como de la finitud. Es una cosa que me produce... Me produce... Angustia. Angustia. Y además, claro, yo... Bueno, el mundo entero, ¿no? Después de... O sea, de lo que nos pasó con la pandemia y con el COVID. Pues creo que todos nos enfrentamos de una manera muy directa, inevitable, al concepto de la muerte. Y en lo personal, yo he perdido mucha gente por COVID. Y de una manera muy violenta. Además, violenta en el sentido de que fue uno tras otro como si fuera un efecto dominó. Y no solamente gente directa de mi familia, sino gente que era muy importante para mí. Yo tengo por lo menos 12 muertos por COVID. O sea, desde mi agente en Venezuela, Laureano. Laureano. Hasta mi abuela, mi tía, mi tío, mi padrino. Y todo tan rápido. Porque dices tú de una manera muy violenta, sin poder despedirse, sin poderlos ver. Pero al mismo tiempo, también pasado el shock, es una invitación justamente a estar más presente. Y es una invitación como a vivir con mayor calidad, ¿no? Y creo que en eso estoy muy concentrado ahora. O sea, creo que es lo que más me apasiona. Es justamente estar lo más que se puede en el momento presente. Y eso no es como que, ah, bueno, ya, desnalgue, estar en el presente. No es eso. Es simplemente estar ubicado en el aquí y en el ahora y sentirte consciente de lo que tienes enfrente. Y que con lo que tienes enfrente, hacer lo mejor que puedas ese día, en ese momento. Claro. ¿Y cuáles son tus anclas? Porque yo he hablado mucho también de ese tema aquí en el podcast. Estar en el momento presente y sabemos que es importante y luchamos y no luchamos, voy a quitar esa palabra de mi diccionario. Y trabajamos para estar en el momento presente. Ah, pero ¿cómo lo logras? ¿De qué te anclas? O sea, estamos aquí en el momento presente o estás en un almuerzo o estás compartiendo con gente querida y no quieres que se te olvide. ¿Cuáles son las anclas? O sea, dejas el teléfono a un lado. ¿Cuáles son las decisiones, las micro decisiones para estar en el momento presente? Bueno, una justa, qué curioso que menciones lo del teléfono, porque una de mis micro decisiones es que yo no tengo redes sociales en mi teléfono. Es verdad, acabamos de hacer una actividad y fue todo extraño y que ya va, dice Edgar, tengo que bajar Instagram en mi teléfono. Y todo el mundo que, ¿qué? ¿Cómo? Esa decisión de quitar Instagram de tu teléfono. Sí, bueno, vino justamente después de, pocas semanas después de lo que pasó en mi familia, de la mortandad tan terrible que hubo el año pasado. Y dije, mira, esto que sucedió me confrontó con dolor real. O sea, esto es un dolor inevitable. Es decir, esta gente se murió y no las voy a volver a ver más nunca. Y lo digo así directamente porque me lo repito. Sí. ¿No? Porque creo que cuando, creo que parte del manejo del miedo y la incertidumbre es decir las cosas tal cual son, a menos decírtelas a ti mismo y ponerlas enfrente. Porque le quitas la magnitud. Le quitas el signo de interrogación. Le quitas el signo de interrogación y las bajas y las puedes mirar a los ojos. Y la realidad es que a mi tía Lucy y a mi tío Guillermo no los voy a volver a ver más nunca. Y ese dolor y esa ausencia es real. O sea, ese dolor es un dolor inequívoco. Es una cosa inevitable. Entonces una de las cosas que yo estoy tratando de hacer y que decidí después de esto tan fuerte que sucedió en mi familia y en muchas familias alrededor del mundo es que voy a tratar de limitarme a sufrir por el dolor real y no el imaginario. Bueno, que es eso que dicen que nosotros reaccionamos a el pasado que solamente existe en nuestra mente y el futuro que también existe en nuestra mente. O sea, y estamos en una constante conversación y reacciones ante cosas que no existen. Exacto. Y la realidad es que, ojo, y tengo mis redes y las voy a seguir teniendo y tienen un valor y tienen un lugar, pero te quitan muchísimo tiempo y te quitan muchísimo foco. Y también recrean un mundo que realmente no existe. Es un mundo que está fabricado y que además está manipulado. Oye, ojo, esto no es un tema en contra de las redes. No, no, el algoritmo y todo. Simplemente tener tu propio abordaje, ¿no? Entonces para mí es maravilloso poder tener una plataforma en la que tú te puedas comunicar y en la que tú puedas comunicar tus opiniones y en la que puedas compartir. O sea, es decir, esto no, ojo, y no es que luego, no es que de pronto, no sé, unos meses vuelva a tener el app siempre en el teléfono. Quizás eso pueda suceder. O sea, es decir, es ejercer tu derecho a conectarte o desconectarte. Pero es que se requiere mucha valentía para desconectarse de las redes. El missing, o sea, el no estar. O sea, se requiere valentía. Es una ilusión, es una ilusión de no estar presente, pero no estás presente en qué. O sea, además esto no es un tema, esto no es mi opinión. Esas son datas que existen, ¿entiendes? O sea, hay suficiente data que te habla del nivel de estrés y de ansiedad que la constante exposición ante las redes y la hiperconexión produce en el ser humano. O sea, es decir, nosotros tenemos, nosotros tenemos, o sea, no estamos diseñados físicamente para consumir tanta data. Sí, tanta información que viene en tantas partes. Y que en realidad no hace falta, o sea, si es importante me voy a enterar. O sea, no hace falta, no es que esté desconectado. O sea, yo sigo leyendo mis periódicos, o sea, yo estoy pendiente de lo que está pasando. Pero simplemente decidí que por salud mental iba a tener, ojo, y de nuevo no es, no es como que el nuevo cool es no estar conectado. No, no, no. No, simplemente ejercer tu libertad, ejercer tu libertad de estar conectado o desconectado y hacerlo de acuerdo a lo que tú necesitas. Son esas decisiones que uno toma en defensa propia. En defensa propia. Y además que claro, y me he dado cuenta que hay una gran cantidad de tiempo que se te consumía simplemente scrolling up, scrolling down, o sea, como que llenando como una máquina de tragamonedas, ¿no? Sí. Una cosa así como hipnótica, que no estás realmente haciendo nada y de repente te das cuenta pasaron dos horas y estás simplemente un poco, o sea, como hipnotizado, ¿no? ¿Y crees que estás haciendo algo? Sí. Y no estás haciendo nada. Y por lo tanto, tengo muchos amigos que trabajan con redes. De nuevo, esto no es un comentario en contra de las redes, ni mucho menos, sino es mi decisión de estar conectado, ¿no? ¿Y qué otras decisiones tomaste en pandemia? Porque en pandemia muchos tomamos decisiones de aprender algo nuevo, muchos tomamos decisiones de irnos a otros lugares, no sé, tantas cosas. No voy a dar todos los ejemplos porque se nos va a ir de aquí la conversación. Pero ¿qué otras decisiones o qué cosas aprendiste de ti mismo en pandemia? Bueno, comencé a hacer terapia en pandemia. ¿Nunca habías hecho? Nunca había hecho y no sé cómo llegué hasta aquí. Porque esa es otra cosa también del sesgo. Sí, bendita sea la terapia. Pero esa es otra cosa también del sesgo, ¿no? Que los hombres no hacen terapia. Ah, claro, que no hacemos terapia, que es un signo de debilidad, que la terapia es para gente que está loca. Yo estoy perfecto, yo no necesito más nadie. Yo necesito eso. Sí, yo soy mi propio terapeuta. Yo estoy en total y absoluto control de mis emociones. Y no, no es verdad. O sea, la verdad que todos necesitamos ayuda y la terapia además se presenta de diferentes formas. Y para mí ha sido una gran herramienta, una gran herramienta de autoconocimiento, una gran herramienta para estar presente, para lidiar con esas cosas que vamos acumulando a través de los años. Claro, y se vuelven en fantasmas. Exactamente. E incluso cosas que ni siquiera te das cuenta, cosas que ni siquiera sabías que te afectaban. Y para mí ha sido maravilloso. ¿Por qué te atrasaste tanto? Es increíble. Pensabas que no la necesitabas, ¿no? Sí, pensaba que no la necesitabas. Pensaba que quizás las cosas que me agobiaban no eran tan importantes, que las cosas que me agobiaban no eran tan agobiantes, ¿no? O sea, había como también un sesgo, ¿no? En mirar, mira, pasan cosas maravillosas en tu vida, no deberías sufrir por eso, ¿no? Claro, porque oye, la terapia, y esto también lo he hablado, la terapia no solamente es para hablar de los problemas, también es para celebrar las cosas buenas. Por supuesto. Y poder decir... Para hablar de las hojitas verdes que van saliendo, ¿no? Obvio, y apodirte los verdes. Y es una herramienta, como la meditación, o sea, es una herramienta para estar más presente y para sentirte más pleno. Que tú meditas hace muchos años, muchísimos años. Sí. Cuando te hablaste de la meditación era como, ¿qué estás haciendo? Sí. Y unos estamos apenas descubriéndola. ¿Y cómo te va? Me va muy bien. Increíble, ¿no? Bueno, a mí me parece, fíjate, que lo que he aprendido es a distinguir que estoy despegada de mis pensamientos. Claro, o sea, que básicamente... Que me puedo despegar de ellos. Claro, y que no es una cosa, y a mí me encanta todo, o sea, me parece muy importante la desmitificación de la meditación y este tipo de herramientas, porque básicamente no es otra cosa sino entrenar tu foco, es entrenar el foco. Entrenar el foco, volver otra vez. Entrenar la atención, básicamente es entrenar tu atención, porque durante la pandemia, lo habíamos hablado anoche que llegamos aquí a Dubái, durante la pandemia creo que nos dimos cuenta, mucha gente nos dimos cuenta que el activo más importante ni siquiera es el tiempo, el activo más importante es el foco, porque tú puedes pasar nueve horas tratando de hacer algo, pero si no estás concentrado da igual cuánto tiempo le dediques a algo si no logras tener tu atención allí. Y mantener la atención es algo muy difícil, que eso también tiene que ver con la decisión justamente de no tener el app en las redes, no es que no estoy en redes, sino que no lo tengo en el teléfono para poder entrenar mejor mi atención, para tratar de estar más enfocado en las cosas que son importantes para mí, en las cosas que me hacen feliz. Sí, y tú sabes que otras de las cosas, porque estoy tratando de unir como esas cosas que hacemos las mujeres, que los hombres, que las deberían tener también muy, muy presentes, pero que bueno, por algo que hemos decidido, parece no estar como muy aceptado o en visto, o no se habla de eso, vamos a decirlo de esa manera, que es la intuición del hombre, ¿no? Decimos que las mujeres somos las que tenemos el sexto sentido, la intuición, nosotros sí podemos sentirla, estamos conectadas con esa voz interior, bueno, y porque los hombres no, o sea, ¿cómo tú te llevas con tu intuición? O sea, ¿cómo es esa relación? Pues yo tengo una teoría, pero de nuevo es una teoría, una opinión, supongo, porque no tengo data, si no tienes data, lo que tienes es una opinión. Pero tienes experiencia contigo mismo. Que yo creo que todo este tema de la intuición femenina, o este tema de que el hombre no tiene intuición, es porque nosotros no tenemos que meternos por los caminos verdes para lograr las cosas, porque el mundo está dado para que nosotros vayamos en línea recta. Y históricamente, las mujeres han tenido que desarrollar métodos para poder lograr llegar a donde necesitan llegar, justamente por el techo y las limitaciones que la cultura les ha impuesto. No estoy diciendo que, y quisiera, de hecho, saber tu opinión a ver qué piensas de esto. No, nunca lo había visto así. O sea, porque el tema, y no digo, ojo, de nuevo, esto no es una discusión sobre si las mujeres no son, porque yo sí considero que hay una conexión diferente con la naturaleza, solamente partiendo del hecho de que las mujeres son las únicas que pueden dar vida a otro ser humano. O sea, y ahí tiene que haber una cosa en la que yo nunca voy a poder entender, y es una cosa que a veces me produce frustración, porque creo que dar vida es una cosa increíble. O sea, dar vida debe ser una cosa increíble. Es inexplicable. Debe ser una cosa inexplicable. Hasta para uno mismo. Por eso, o sea, la conexión de la madre con el hijo. No estoy diciendo que los hombres no podamos tener esa conexión con nuestros hijos, pero debe ser una cosa increíble, una cosa que me parece a mí fascinante. El tema de la maternidad es una cosa que... Es como, sí, una cosa más allá. Claro, una cosa más allá. Pero pienso que el tema de la intuición quizás tenga que ver con que históricamente la mujer ha tenido que desarrollar otros métodos, casi como que irse como por líneas distintas para poder llegar, cumplir objetivos, que los hombres no tenemos que... Es algo que no lo... O sea, es una perspectiva que no tenemos porque lo que decidimos va en línea recta. ¿Tú no crees que tienes intuición? Yo tengo intuición, claro. Creo que es un tema humano, ¿entiendes? Pero creo que todo este tema de la intuición femenina, o sea, te lo ponía también para iniciar la conversación, o sea, para tener una conversación sobre eso, si también tenga que ver que más que una cosa femenina sea una cosa que tenemos los seres humanos, pero que en las mujeres es más presente justamente porque socialmente han tenido que afinarla. No sé, a mí no hay cosa que me guste más en la vida que conseguirme un hombre intuitivo, intuitivo, consciente, o sea, aunque vayan en línea recta, o sea, que pueda ver más allá de lo que los ojos ven. Y sé que muchos hombres lo pueden hacer porque quizás sea algo que, como no se habla y no es aceptado, porque estamos hablando de la intuición femenina, como que hay unos hombres que se permiten tenerla o expresarla y hay otros que no. Sí, o sea, para mí la intuición, mi experiencia con la intuición es, bueno, si algo no me suena, no me vibra, pues escucho lo que estoy sintiendo después, ¿no? Y por lo general, cuando he ignorado algo que he sentido, al final me termina, o sea... Te da la razón. Sí, me terminó dando cuenta que tenía razón, ¿no? Sí, es que es eso, una condición humana. Exactamente, o sea, que hay algo, hay un instinto, hay un tema, bueno, la intuición, el instinto, hay una cosa instintiva que te dice por aquí no es, o por aquí sí es. Bueno, pero más allá, o sea, tu carrera, ¿cómo empezó? ¿Intuitivamente puede ser? Sí, pues sí, porque yo nunca estudié actuación, o sea, yo te mentiría. ¿Qué querías hacer tú cuando fueras grande? Yo quería, yo quería, yo quería, la verdad, o sea, yo quería viajar, mucho, conocer gente interesante y tener conversaciones interesantes y voilà. Mira. O sea, mi sueño se cumplió, y eso lo quería hacer yo, o como diplomático, o como periodista, que fue lo que yo estudié, y bueno, en mi carrera actoral me lo ha permitido, ¿no? Entonces, digamos que conceptualmente era eso lo que quería, pero sí, estaba entre la política, la diplomacia, el periodismo, la antropología, o sea, todas las ciencias sociales. Fue un más que te estaba diseñando un camino, y tú fuiste escuchando, fuiste viendo, te gustó las palabras de Memo Riaga, las oportunidades que se fueron dando, y uno tras otro, y comenzaste con la telenovela en Venezuela, pero como un paso hacia, o sea, todo ha sido para ti un paso, un paso, un paso, pero sí tuvo que haber habido ahí una intuición, un camino que se fue diseñando, algo que te fue guiando. Sí, bueno, una cosa que, o sea, una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, yo trato de ir, y también por un tema de disciplina, ¿no? Y más ahora, después de todo lo que nos pasó, colectivamente, la verdad que no, trato de no tener estrategias demasiado rígidas, ¿no? Sino practicar realmente la flexibilidad. Bueno, lo que te hablaba del punto de interrogación, que hoy en día nadie se atreve a dar una declaración, hoy en día son todas preguntas, porque la incertidumbre es como que lo normal. Es muy difícil vivir en incertidumbre, yo no me he acostumbrado a vivir en incertidumbre, o sea, es que no sé cómo, pero es lo que nos ha tocado. Pero es el principio, o sea, realmente las cosas son muchísimo más inciertas que ciertas, y creo que la gran, creo que una de las cosas que nos produce más angustia es justamente no poder predecir, o sea, no poder saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y si ha habido un periodo, al menos en nuestra generación, en el tiempo que hemos estado vivos, donde esto se ha manifestado de una manera tan palpable, ha sido durante la pandemia. O sea, nos enfrentamos colectivamente al no saber qué es lo que va a pasar. Y eso ha sido un gran entrenamiento, pienso yo. Ha sido un gran entrenamiento emocional. O sea, poder enfrentarte a la incertidumbre. Y para mí, personalmente, ha sido un gran entrenamiento. O sea, es decir, yo, y lo comentaba con una de tus productoras durante el desayuno hoy, que una de las, y creo que tú y yo lo hablamos durante la pandemia, que yo, al igual que muchísima gente, porque lo hablé con muchos amigos, yo no me podía permitir ser el mismo después de esto. O sea, yo tenía esa intuición, que yo iba a, o sea, que yo iba, y yo recuerdo que hubo varios amigos que me invitaron a tener conversaciones durante la pandemia, ¿sabes? Cuando se hacían muchos lives y todo esto. Yo recuerdo que yo le escribí un amigo que no lo podía hacer. Que no lo podía hacer porque yo consideraba que para mí ese momento era un momento, y si no era porque tenía que promocionar alguna película o algo de trabajo, yo estuve muy guardado. Porque no había conclusión que sacar. Claro, para mí era como, yo pienso que era una gran oportunidad para mirar hacia adentro y para regresar renovado, ¿no? Para regresar también con ojo. O sea, yo podía tener esa oportunidad. Yo tenía, esa no fue la realidad de la mayor parte de personajes del mundo. Pero yo tuve la gran suerte y tuve el gran privilegio de poderme guardar, de poder estar en mi casa, guardarme y poder pensar, poder mirar hacia adentro. Que lamentablemente sé que no es la realidad de todo el mundo. Hay gente que tenía que salir a trabajar y salir, si no trabajaban ese día, no comían. Quiero aclarar que algunos tuvimos la oportunidad de mirar hacia adentro y yo quería honrar ese privilegio que tenía de poder mirar hacia adentro y dedicarle tiempo y foco a cosas que no había podido antes, ¿no? ¿Y qué viste? Wow, qué buena pregunta. ¿Qué vi? ¿Qué vi? Yo pienso que lo que vi era la cantidad de tiempo que había ignorado consciente e inconscientemente cosas que necesitaban mi atención urgente. En la forma que me relacionaba con el mundo, en la forma que me relacionaba con otras personas, en la forma que me relacionaba con mi trabajo, en la forma que me relacionaba con mi oficio, que es distinto al trabajo. Y la forma con la que me relacionaba, en la forma en la que me relacionaba conmigo mismo. Que era la relación que tenía más descuidada. Ah, claro. O sea, la relación conmigo mismo era la relación que tenía más descuidada porque la daba por garantizada. Tengo demasiadas preguntas con esta respuesta. Ok, la primera es, ¿cómo es esa relación con tu trabajo? O sea, ¿cómo cambió? Ya que viste tu relación con tu oficio y con tu trabajo, ¿cómo has implementado esos cambios? O sea, ¿cómo la reinventaste? Sí, yo creo que hay un gran privilegio que tenemos las personas que tenemos acceso a los medios de comunicación y que tenemos plataformas a las cuales la gente, mucha gente, millones de personas le prestan atención. Y creo que debe servir para algo. Y eso es algo sobre lo cual yo reflexioné mucho durante la pandemia. Creo que es importante estar al servicio de algo más que de ti mismo. Qué importante lo que estás diciendo. Y esto no, de nuevo, esto no es un mea culpa. No es la crucilería o de la falsa modestia que me parece además un pecado intelectual terrible lo de la falsa modestia. No, no. Es el tema... El pasivo-agresivo. Sí. Exacto, sí. Lo que pasa es que lo que nos pasó fue tan fuerte. El nivel de miedo que tuvimos fue tan duro. El nivel de dolor que vivimos tantas familias fue tan fuerte. Que es que tiene que servir para que podamos hacer algo por alguien más. O sea, algo por los demás. Creo que es importante lo que sea. Y además no tienes que cambiar el mundo. O sea, puedes ir cambiando poco a poco a tu alrededor. O sea, no es el tema de unirte a una causa que cambie el mundo, sino tratar de hacer lo que puedas con lo que tienes. Y eso es algo que para mí es importante. Es la razón por la que estamos aquí y es la razón por la que además me siento tan contento de estar aquí en Dubái durante la expo y específicamente en el Día Internacional de la Mujer hablando de la igualdad de género y contribuyendo a que los sesgos y los estereotipos que nos oprimen se vayan desmontando. Eso para mí es importante. Y estar contigo, haciéndolo juntos. O sea, la experiencia que acabamos de tener en el pabellón de la mujer, que es una colaboración entre la expo y entre Cartier, es un privilegio enorme poder estar aquí y poderlo ver. Ver todas las dimensiones de la mujer. Es increíble. Sus retos. Es increíble. O sea, una mirada y un acceso a la contribución que han hecho las mujeres a la humanidad. Y la falta de reconocimiento. Claro, la falta de reconocimiento. Lo que no se sabe de tantas cosas que tenemos que, de las que disfrutamos gracias a que una mujer se sentó a pensar en esas cosas. Y además en lo que puede cambiar el reconocimiento de una mujer. O sea, si una mujer es bien tratada, si es reconocida, si es valorada. O sea, imagínate cuánto puede crecer, cuánto puede cambiar, cuánto puede lograr. Y los hombres también, pero lo estoy diciendo por la mujer porque estamos obviamente en un entorno. Pero es que es incomparable. Es incomparable y está bien. No tienes por qué tener vergüenza de decirlo. O sea, hay un sesgo y hay un desequilibrio y hay una desigualdad que es clara. Entonces no hay que caminar. O sea, yo te invito a ti y a todas las demás mujeres a que no tengan miedo de caminar. O sea, hablar de tus derechos, no tienes por qué pedir perdón por reclamar tus derechos. Pero siento todavía, Edgar, que el cambio, así como tú dices, que tú quieres ser útil y que se transformó tu manera de ver tu oficio y cómo te relacionas con ellos. Pero nosotros lo que venimos hablando desde el principio, el cambio es primero en uno para después hacer el cambio afuera. Claro. Lo que ves al revés. Claro. O sea, lo externo no te va a cambiar a ti. No. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Las mujeres tenemos que cambiar nuestra manera también de ver y de participar en el mundo. De ver que podemos ser libres independientemente, independiente económicamente. ¿Cómo repercute eso? ¿Cómo podemos ayudar a las demás? ¿Cómo nos podemos unir para hacer iniciativas? ¿Cómo podemos abrirle los ojos a la otra? ¿Cómo podemos hacer sentir bien a la otra mujer que tengo enfrente? Y la conciencia de los hombres de que si tú tienes una mujer que tratas bien, que le da su valor, que la reconoces, imagínate cómo se puede redimensionar esa relación hombre-mujer. Pero es que no solamente, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que no solamente es responsabilidad de las mujeres desmontar los estereotipos de género y avanzar la igualdad de género. No es solo responsabilidad de las mujeres. O sea, los hombres somos, como lo decía al principio de la conversación, la otra mitad de la conversación. Qué bueno que lo repites. Tengo que ser aliados, claro, porque es que el tema es que, y de nuevo, esto no es un mea culpa, esto es esencialmente un reconocimiento, una identificación de que hay algo que podemos hacer nosotros para ser aliados de la mujer en el desmantelamiento de los estereotipos de género. O sea, y yo recuerdo que tú y yo lo hemos hablado, lo hablamos durante la pandemia. Ahí, cuando se habla de violencia de género, por ejemplo, hay gente que, hay muchos hombres que no lo entienden, incluso mujeres que no lo entienden, que incluso dicen, ya va, pero ¿por qué hablan de violencia de género? Es una violencia en contra de otro ser humano. Lo que pasa es que si tú y yo nos encerramos en una habitación y se suscita violencia entre tú y yo, objetivamente la única que está en peligro, inequívoco de perder su vida, eres tú. Porque yo soy más fuerte que tú. Eres más fuerte, claro. Si yo me encierro con un hombre en un cuarto y nos caemos a golpes, hay igualdad en el peligro. Exactamente, en el peligro, pero cuando una mujer y un hombre están encerrados, objetivamente la que está más propensa a perder su vida es la mujer. Hay desventajas. Exacto, y existe violencia de género cuando es tu género la razón por la que eres violentada, ¿entiendes? O sea, una de cada tres niñas y mujeres va a experimentar violencia de género en su vida. Y eso no es una opinión. Eso es data. Exacto, eso es data. Eso no es mi opinión, ¿no? Que también es otro eso para hablarlo en otro podcast, pero todo el tema de la opinología es muy delicada porque, bueno, la hemos vivido, ¿no? ¿Es mi opinión o no? Si no tienes datos, lo que tienes es una opinión. Sí, sí, sí. Esto es una opinión, esto es data. Sí. Entonces, es decir, una de cada tres mujeres y niñas van a sufrir violencia por ser mujeres. Tenemos un trabajón, ¿no? Por hacer. Hay un trabajón por hacer, pero hay muchísima gente que lo quiere hacer y además que hay muchos hombres que lo quieren hacer. Hay muchos hombres que son miembros de G4G, que ellos se han unido a esta conversación y a este desmantelamiento de los estereotipos de género y tenemos toda la responsabilidad de poder explicar estas cosas. Sí. O sea, si solamente tú tienes esta conversación con alguien en tu vida y logras que esa persona pueda identificar, yo la tengo con mis amigos, la tengo con mis amigos porque no todos los hombres quieren hacer daño. No todos los hombres quieren ser impropios. Es inconscientemente. Claro, es una cultura. Es una cultura de la que somos víctimas todos. ¿Entiendes? Y si nosotros podemos invitar a alguien a que sea consciente del sesgo, de nuevo, se abre un espacio para el cambio. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio. Oye, a ti te ha tocado además trabajar con mujerones, o por lo menos esa es la percepción que uno tiene. O sea, te ha tocado desde Penélope Cruz, entonces Jennifer Lawrence, Emma Watson, se me van a ir un montón de nombres, ¿no? Pero bueno, somos gerones, empoderadas, dueñas de su vida, ¿no? Sin embargo, deben tener también sus propios límites y sus propias conversaciones. Todas. Todo el mundo los tiene. Todo el mundo. ¿Qué has aprendido de ellas? O sea, con esa oportunidad que has tenido tú de trabajar con mujeres tan poderosas, tan conocidas, ¿no? Con tantas cosas ya resueltas. ¿Qué has aprendido de ellas? Bueno, artísticamente ha sido un privilegio muy grande trabajar con artistas tan maravillosas como muchas de las actrices con las que yo he trabajado. La verdad es que he trabajado con actrices increíbles. Increíble. Desde los nombres más sonados hasta nombres que no han sido... Jessica Chastain también. Que es una de mis mejores amigas. Una de tus mejores amigas. Pero he trabajado con mujeres maravillosas que algunas no son tan famosas como las que acabas de mencionar, pero son igualmente maravillosas artistas, ¿no? Y humanamente he aprendido que todo el mundo está en constante renovación y hay cosas que siempre hay que resolver. O sea, cuando crees que alguien tiene todo ganado, es mentira. No tenemos todo ganado. O sea, incluso nombres que tú podrías pensar que tienen todo ya ganado y todo resuelto y todo reflexionado y que no hay nada que realmente las afecte a todo. Las perturbe. O sea, la vida es complicada para todo el mundo. Y la vida tiene retos para todo el mundo. Eso parte también un poco del juzgar, ¿no? Como que no, pero si ella lo tiene todo porque va a venir a quejarse, ¿no? Claro, hay cosas que, obviamente, como te decía hace un rato, o sea, yo tuve la gran oportunidad que me ha dado mi trabajo de dedicarme, la pandemia principal, o sea, la primera parte del lockdown, del confinamiento, a poder mirar hacia adentro y resolver cosas personales a las cuales no le había prestado atención. Sé que ahí hay un privilegio por el cual me siento agradecido y es una cosa que reconozco, pero todo el mundo tiene retos. Pero nada fue regalado. No, no, claro, obvio, obvio. De nuevo, esto no es un mea culpa. Lo que quiero ilustrar es que todos tenemos cosas por resolver. Y cuando ves a una persona y piensas que lo tiene todo, nadie lo tiene todo. O sea, la vida es complicada para todo el mundo. La vida tiene retos para todo el mundo. Sí. Y de allí la importancia de poder hacer el trabajo interior y de poder reconocer cuando tienes miedo, de poder reconocer las emociones limitantes y aprender a convivir con ellas. Porque además, digamos, nosotros venimos de una cultura, especialmente en el Caribe y en Venezuela, donde, o al menos la cultura en la que yo crecí, en la que tú y yo crecimos, donde hay muy poca tolerancia para las emociones limitantes. No, donde está prohibido sentir. No, y está prohibido estar triste. Claro. O sea, vaya, pero por favor, pero no te enrolles. Pero, 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 pero que enrollado. Pero quita esa cara. Pero quita esa cara, pero, bueno. O sea, hay una, hay muy poca tolerancia. O sea, porque es el Caribe y todo el mundo tiene que estar bailando, todo el tiempo, todo el mundo feliz. Y eso, y eso produce, produce una tensión enorme. Incomodidad, exacto. Claro, produce una tensión enorme. Entonces, como que no, eso no lo vamos a llamar porque es un enrollado. Siempre está triste. Bueno, pero pregúntale por qué está triste. Sí. Y yo creo también que eso es algo que es muy, que creo que es muy importante también que, que fue, fue, eh, eh, tuve la oportunidad de reflexionar mucho sobre la pandemia y es el hacer preguntas, ¿no? O sea, preguntar. Lo importante es hacer preguntas. O sea, por eso que, por eso que en el caso de mi participación en el, 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 en el foro que estamos teniendo aquí en Dubái, este, y las conversaciones sobre, sobre, sobre la, el romper los estereotipos y el luchar en contra de los estereotipos de género yo soy un aliado las mujeres necesitamos aliados todos necesitamos aliados y si las mujeres necesitamos yo soy un aliado pero también me gusta hacer preguntas o sea prefiero preguntarle a una mujer cuáles por ejemplo te preguntaría yo a ti ahora o sea cuáles por ejemplo dentro de la cultura popular qué estereotipo para ti es algo que sea que tú sientas que sea urgente que se rompa por ejemplo ay qué buena pregunta me estás entrevistando en mi podcast pues hemos tenido una conversación y para mí es muy importante a mí me llama mucho la atención el estereotipo de lo que los hombres esperan de las mujeres en el entorno familiar son muchas cosas me puedo poner un poco apasionada no pero es el tema del ámbito o sea de la esfera pública y la esfera privada que tradicionalmente la esfera pública la política, el liderazgo es para el hombre y la esfera la esfera la esfera la esfera la esfera privada la esfera doméstica es para la mujer entonces cuando una mujer se desempeña o intenta se atreve a irrumpir dentro de la esfera pública entonces entra inmediatamente bajo la sospecha claro o sea inmediatamente es objetivo de la sospecha si es buena líder porque además las características que se esperan son masculinas o sea socialmente esperas demostrar tienes que demostrar como mujer en el ámbito público características masculinas porque es la manera que aprendimos es la manera que se espera eso es lo que se espera esa es la expectativa social entonces entras bajo la sospecha de que quizás no eres buena madre de que quizás no eres buena esposa es así a un hombre jamás se le cuestionan esas cosas que tú seas un gran líder no se cuestiona si eres un buen papá o si eres un buen esposo es así y eso es un sesgo que existe y es casi como invisible es como un velo invisible que existe allí sí porque además es muy limita mucho que por ejemplo a mí personalmente es de las cosas que más me vulnera porque yo soy amigo cercano como soy amigo tuyo y mi manager es una mujer y es una y es hemos estado juntos por más de 15 años y es una mujer a la que respeto profundamente y en la que me siento Jill Littman se llama mi manager y y y y me siento completa y absolutamente confiado en su participación dentro de la esfera pública y como me representa este públicamente y y siempre me me vulnera o sea en ese sentido me vulnera mucho ese sesgo de esperar que de esperar que la mujer o o o o de creer que la mujer no no está no ha nacido para liderazgo y eso es algo que me o sea que por ejemplo cuando una mujer cuando una mujer demuestra características dentro de la esfera este pública eh si si una mujer no es lo suficientemente eh como una mujer por ejemplo se pone cuando es firme ajá entonces es una bruja claro cuando un hombre es firme entonces es un un buen jefe campeón es un buen jefe exacto eh y eso es algo que 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 o sea de una manera como que me me eh o sea tú lo acabas de mencionar y coincidimos en eso ¿no? totalmente sí tú sabes que quería saber que eres que es el éxito para ti y quizás en pandemia que fue como bien determinante empezaste a hacer terapia empezaste a ver la vida desde otro lugar eh que ha cambiado ese concepto del éxito sí para mí el éxito es estar satisfecho con mi día y suena muy wow sí pero en el día pero espérate tú el día que hiciste un casting y te dicen no y tienes que lidiar con el rechazo eso no es un día exitoso o sí sí bueno eh lo que pasa es que para la la eso es parte del trabajo y poder lidiar con esa frustración es parte del trabajo eh afortunadamente en este momento de mi carrera no tengo que hacer casting qué chévere ¿a partir de qué película? vamos a chismear ahorita un poquito sí no bueno creo que creo que como a partir de unos años después de Carlos ah pero yo pensé que Carlos fue el chacal fue el cambio sí no a partir de a partir de allí o sea digamos que en los últimos 10 años o sea ya ya o sea por eso me siento tan agradecido te llegan directamente porque hacer porque hacer un casting es una cosa terrible y cualquier actor lo sabe hacer un casting es una cosa porque claro cuando tú agarras y vendes ganchos de ropa o vendes café o vendes algo es un producto es un producto y hay un hay un hay un hay un un intermediario o sea es decir no eres tú directamente pero cuando eres cuando eres tú lo que la gente está rechazando aceptando es muy difícil no tomarlo personal o sea es muy difícil no tomar es muy difícil no sentir que te están rechazando a ti y eso es algo con lo que tienes que trabajar ¿no? por eso es que tener la oportunidad y el privilegio de escoger mi trabajo es el privilegio más grande que yo tengo en dentro de mi oficio o sea poder decir esta película la quiero hacer y esta no este y eso es algo por lo que me siento agradecido todos los días porque es exactamente lo que se siente lo recuerdo perfectamente cuando no era así ¿no? y a todos los actores que me puedan estar escuchando o viendo les digo que hay que aprender a manejar esa frustración y saber que no te están rechazando a ti que lo más importante cuando haces un casting no es ganarte el papel parece loco lo que voy a decir pero lo más importante no es ganarte el papel tú tienes que hacer el mejor casting posible porque si no es ese papel te van a llamar para otro qué importante entonces lo importante tú no tienes que entrar a un casting pensando tengo que hacer el performance que voy a hacer en ese casting es para ganarme el papel no tú tienes que entrar a hacer el mejor performance posible independientemente del papel por el que estás optando porque lo importante es dejar una marca porque si no es para ti porque depende de demasiadas cosas un casting no depende solamente de cómo lo hiciste o de tu talento para ese papel específico depende de muchísimas otras cosas pero lo que sí depende de ti es hacer el mejor trabajo posible porque si no es ese personaje va a ser otro y la gente está viendo y la gente no te va a olvidar si haces un buen si haces un buen un buen trabajo allí la gente está viendo estoy pensando ahorita en los emprendedores porque fíjate que los emprendedores ponen tanto de sí mismos en su propia empresa o en ese producto que están inventando o en esa solución que están trayendo a la mesa que cuando hay rechazo es personal no por supuesto no estoy diciendo que no suceda claro no estoy diciendo que no suceda en otros espacios pero si sucede algo con el performer con el cantante con el actor con el músico y sobre todo con el que con el que performers escénicos es decir tú eres el que estás interpretando con el bailarín es muy es muy difícil y eso es algo que hay que entrenar es muy difícil no sentir que te estás rechazando a ti y eso es algo que hay que entrenar para poder para poder convivir coexistir con esa posibilidad con esa frustración y seguir adelante y el éxito que te dejé por la mitad porque te he unido con ese punto para mí para mí realmente y es mi verdad en este momento es mi verdad para mí para mí el éxito es poder sentirme pleno en el día es que es que ya no tengo ya no tengo grandes estrategias y es la verdad y es la verdad o sea para mí para mí lo más o sea yo estoy súper presente en este momento o sea en este momento estoy aquí o sea lo que me tenía que leer de proyecto me lo leí en el avión aquí estoy aquí y ya mandé un email esta mañana a decir cuando me regrese de Dubái que van a ser 17 horas en el avión me termino de leer ese otro guión o sea aquí estoy aquí y esta plenitud que estoy sintiendo en esta conversación contigo esto para mí es el éxito o sea estar haciendo o sea donde que tú tengas la capacidad de que lo que dices lo que piensas y lo que haces esté alineado eso para mí es éxito yo me siento hoy exactamente así lo que estoy pensando lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo está perfectamente alineado en este momento en este momento que estamos hablando ahora además lo insólito de este momento Edgar es que estamos en una ciudad como Dubái hablando del empoderamiento femenino de la mano de Cartier y es hermoso saber que del empoderamiento femenino se está hablando en todas partes no importa qué pase geográficamente en el lugar sí eso es maravilloso y que esa conversación se está teniendo adaptada a las condiciones culturales es así de muchísimos países y eso ya se está creando el elemento para el cambio en una sociedad va a ser más rápido en una sociedad se va a avanzar más rápido pero al menos la conversación es muy revelador y es algo que me llena de muchísima esperanza que podamos estar teniendo esta conversación en el Medio Oriente increíble es muy importante cambios transformación reinvención exactamente dame tres tips para reinventarse tú sientes que te has reinventado sí tú siempre te estás reinventando sí primero saber saber lidiar con la incertidumbre uff increíble ojo saber lidiar con la incertidumbre perdón eso no no quien sabe lidiar con la incertidumbre es saber que te vas a enfrentar con la incertidumbre y hacer todo lo posible por lidiar con ella asumirla abrazarla abrazar que muchas decisiones que tú puedas tomar y muchas acciones que tú puedas tomar no sabes exactamente cuál va a ser el resultado pero eso no te debe impedir tomar acción tomar acción o sea es poder lidiar con la parálisis que te produce la incertidumbre o sea lograr no paralizar me gusta y unas veces te vas a poder mover más lento perdón más rápido y otras veces te vas a tener que mover más lento pero te sigues moviendo así sea poquito pero te sigues moviendo eso eso para mí es importante en la reinvención eso para mí es importante en la reinvención hacer del miedo hacer del miedo tu aliado o al menos no tu enemigo es decir poder mirar al miedo a los ojos poderlo bajar de ese poder saber que el miedo es lo más natural que es la emoción que el amor y el miedo son emociones genéticas todos nacemos sintiendo miedo y sintiendo amor entonces poder saber que el miedo es algo que puedes mirar a los ojos eso es algo que es importante porque tienes que seguirte moviendo a pesar del miedo el miedo jamás se va a ir se va a transformar pero jamás se va a ir se va a transformar y cuando tú logras superar el miedo que te produce una circunstancia específica van a ser inmediatamente otro miedo y vendrán nuevos y vendrán nuevos entonces es saber convivir y siempre mantenerlo mantenerlo a la altura de tus ojos para que puedas aprender a coexistir con él y seguirte moviendo y son tres tips y el tercero moverte así tengas miedo la acción la acción o sea si te da miedo hazlo con miedo pero no lo dejes de hacer no lo dejes de hacer porque si eso no lo dejes de hacer muévete con miedo hazlo si tienes miedo hazlo con miedo bueno yo estoy muy agradecida de tener este espacio contigo Edgar de que nos hayan traído que hemos podido coincidir en este lugar increíble tan especial y donde hemos podido vivir diferentes experiencias tantas cosas que se están dando en Dubai la expo 2020 que se tuvo que haber dado ah claro yo le digo 2022 pero es la 2020 porque era para el 2020 lo que pasa es que el 2020 es como un número que no quiero pero la estamos viviendo en el 2022 exactamente donde está el pabellón de la mujer hecho por Cartier donde hemos podido inspirarnos en el mundo de la mujer que es tan diverso a mi me impresiona que yo he podido hablar con más de 100 mujeres y he podido darme cuenta de lo diversas que somos pero verlo en realidad pararte en un lugar del mundo y ver tantas culturas increíble tantas sensibilidades y tantas maneras de ayudar y tantas mujeres líderes tú dices Dios mío si hay caminos que se han ya han dado y hay muchos por hacerse nuevos tenemos tanto trabajo por hacer no solamente uno sino todos los que vienen atrás impulsarlos lanzarlos hacia adelante dale que tú llegas totalmente tú vas a llegar más rápido y también el Cartier Women's Initiative donde también se le apoya a la mujer donde se hace comunidad donde a la mujer con el mejor business plan se da su su buen award y su apoyo y más adelante le voy a estar comunicando cómo hacer la manera de que las mujeres puedan participar en este programa de Cartier necesitamos mucha gente ayudándonos y bueno yo te quiero agradecer por esta conversación porque te pude haber preguntado Edgar de cuál va a ser tu próxima película y con quién trabajaste y cuéntame no sé qué quién pero creo que es tan importante el mensaje que estás dando y es tan importante invitar a los hombres a hacerse conscientes de la importancia que tienen en el cambio que queremos en cuanto a igualdad de la mujer y no desde y te agradezco a ti la oportunidad de poder hablar sobre estas cosas dentro de tu plataforma que además bueno me encanta y como amigo y como venezolano me siento tan orgulloso de ti porque me encanta me encantan los temas que abordas o sea es una plataforma increíble lo que tú has logrado con el Defensa Prote y me siento muy y me siento muy honrado de poder de poder estar aquí contigo y simplemente poder 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 colaborar poder ser un aliado y e invitar a los hombres a que simplemente vamos a hacerle preguntas a las mujeres de nuestras vidas o sea simplemente hacerles preguntas y y cuando y cuando y cuando y cuando identifiquemos que existe un sesgo como he dicho en otras oportunidades nos vamos a dar cuenta que podemos ser agentes de cambio porque se va a abrir un espacio un espacio que antes no existía para poder para poder conversar y yo creo que una de las cosas que cuando 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 tengamos alguna duda sobre 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 género alguna duda sobre los derechos de la mujer sobre sobre las limitaciones simplemente simplemente basta con preguntarle a una mujer que tienes a tu lado ¿cómo te sientes? ¿cómo ves esta situación? quitarse el medio también porque no o sea hay un dicho que yo y yo creo que es el dicho donde se sostiene en defensa propia y creo que lo dije en los primeros episodios del podcast que no lo estoy haciendo contra ti es a favor mío entonces quitarse un poco el medio es la mejor manera totalmente o sea lo acabas de decir o sea es exactamente eso es exactamente eso sabes que te quiero y yo a ti Edgar Ramírez en defensa propia este episodio en defensa propia llega a ustedes gracias a Cartier esto fue en defensa propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio te cuento también que en defensa propia es producido por Valentina Carmona este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Studios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia hasta luego